Y para hablar de la casa de Pablo Iglesias, si está verdaderamente en terreno urbanizable o en un parque protegido, tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ha sido una auténtica polémica la que se ha fomentado esta semana con la casa de nuevo de Pablo Iglesias, sobre todo con las noticias que he estado en Oquee Diario y con las contranoticias que se han dado en el programa de Baristo Mejide, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotros hemos sacado noticias, ellos han sacado unos panfletos que ellos no llevan a saber muy bien qué es lo que son. A lo mejor les vendría bien algún tipo de curso de derecho, no sé, algo así, algo con lo que poder interpretar algo más que el sectarismo suyo y las ganas que tienen de descalificar, que, por cierto, me llama mucho la atención que en cuanto tocas la casa Casa Oplón de Pablo Iglesias, sale una colección de supuestos aspirantes a rojetes. Oye, pero todos defensores de los grandes propietarios que deberían hacerse mirar la coherencia de sus ideas, ¿no? Pero bueno, por centrar la historia en qué es lo que ha ocurrido. Vamos a ver, la historia es muy sencilla de entender si no vas con las gafas del sectario. En el año 1976 se califica el terreno, es una zona que tiene pegado el monte, es la zona de Galapagar, de la Navata, y hay una zona que en aquel momento no está protegida, no es parque y, por tanto, no tiene la protección medioambiental. Todo eso es en el 76 y, en esa fecha, la famosa parcela donde está ahora la casa, que no estaba construida, es declarada como suelo no urbanizado, es decir, no se puede construir. ¿Qué ocurre posteriormente en el 88-89? Se hace una modificación y se permite que sea urbanizable, pero se hace una modificación por un plan parcial y por modificación puntual, cosa que no permite hacerse cuando, aunque no esté protegida la zona cercana, tienes determinadas reservas naturales, tienes determinado ámbito, que aunque no haya sido calificado como protección, evidentemente es zona de naturaleza y altera su plan aprobado por Plan General. Bueno, pasan los años, en el año 1999 resulta que se crea el famoso parque y al crearse el parque, o mala suerte para el señor Pablo Iglesias, que todavía no vivía ahí, obviamente, va y resulta que su parcela queda dentro del parque natural. Bueno, como ya había sido declarada, pero de una forma irregular, zona urbanizable, siguen pasando los años, nadie dice nada, eran, hay que entender, entre los años 80 y los 90, una época en la cual en los municipios españoles básicamente se creó en la zona a determinados concejales de patismo. Pero, en el año 2016, se inicia una comprobación de oficio por parte de la Comunidad de Madrid y deciden revisar qué es lo que está pasando con los terrenos. Llegan a Gala a pagar y se dan cuenta de que hay irregularidades por todas partes. Entonces, contestan en un informe y dicen, oiga, todas estas parcelas, no tenemos documentación, no hay informe de la Dirección General de Medio Ambiente, no tenemos los planos delimitándolo, no tenemos las limitaciones exactas, no tenemos absolutamente nada. ¿Cómo han hecho ustedes esto? Bueno, en el año 2017, un año después, contesta el Ayuntamiento y contesta sin aportar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no saben cómo exigía la normativa, que tenía que haber sido por plan general, es decir, llevándolo al Pleno, y no por un plan parcial o modificación puntual que prácticamente no tiene control. Y, en ese momento, la Comunidad de Madrid emite otro informe y dice, oiga, no les podemos aprobar la regularización de estos terrenos porque no nos han pasado ni la documentación ni cumplen los requisitos. Y, en esa situación, llegamos ahora con un informe de la Comunidad de Madrid diciendo que esas parcelas están pendientes de regularizar. Esa es la historia. Hasta ahí, una historia más de lo que rodea al señor Pablo Iglesias, que, evidentemente, compró sin enterarse de toda esta historia, o mejor dicho, yo creo que él sí que se había enterado, pero que compró después de que hubiese pasado todo esto en su parcela. ¿Culpa de él? ¿Culpa de él lo que había ocurrido previamente? Evidentemente no. Pero, oiga, es que el señor Pablo Iglesias lleva en su partido una alianza con los ecologistas. Y, en estos momentos, resulta que su casa, sin estar regularizada, la parcela, sin estar regularizada, queda dentro del perímetro de un parque natural. ¿Le da lo mismo al señor ecologista? En vez de ser ecologista, es una ecologeta. Carlos, pero sobre todo, la polémica no la crea Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias al final no sabía si sus terrenos estaban en un parque protegido o no. La crea Evaristo Mejide, que empieza a tacharos a vuestro diario de diario intoxicador, de que estáis mintiendo. Incluso, ayer se produjo la polémica donde vuestro director, Eduardo Inda, fue golpeado con una cámara. Todo esto está pasando con un medio de comunicación que la ha tomado con o que diario, porque, verdaderamente, ya ha pasado, digamos, a un extremo. Simplemente se puede rebatir esto y otra cosa es que empiece a insultaros, que empiece, de alguna forma, a perseguir a vuestro director. ¿Esto va a tener algunas consecuencias o no? Bueno, veremos cuáles son las consecuencias de toda esta historia. De momento, lo que está teniendo es claramente la imagen de lo que suele ocurrir con estas cosas cuando hay un periódico, cuando hay un medio que decide romper una dictadura opinativa. Vamos a ver, para empezar, lo primero que le ocurre a este señor, a Mejide, es que su programa da una audiencia bajísima. Está claramente por debajo de los baremos que exige el Canal de Cuatro, ya ni hablar de un canal grande como pudiese ser Telecinco o Antena 3, y está con el agua al cuello, porque es muy probable que con estas audiencias le quiten el programa. ¿Qué ha buscado? El rebufo de astracanadas, el rebufo de meterse con otros, para intentar levantar la audiencia que es incapaz de levantar por sí mismo. Este es el primer punto que tiene que darme claro. A partir de ahí, este señor, Risto Mejide, que yo me imagino, me imagino que no debe ser un bileurista, que me imagino que no debe compartir muchos de los problemas que él dice abanderar, que me imagino que, oye, problemas de un sueldo reducido o problemas de una, como llaman ellos, una solución habitacional, me da que no debe tener, vamos, básicamente, que debe tener bastante dinero, ha decidido abanderar determinadas causas problemitas, simple y llanamente porque el sistema de captación de publicidad en la televisión premia cuando coges un público muy joven. Es lo que más se paga en publicidad. Y como a este señor lo que le importa es el dinero, el resto es todo totalmente ocasional, pues ha decidido ir a por esas causas, aunque él sea la antítesis de todo ello. ¿Qué ha hecho? Oye, pues un periódico como el nuestro, que está levantando escándalo tras escándalo, y que yo lo siento mucho, nosotros hemos levantado también escándalos del Partido Popular, muchísimos, pero lo siento mucho, últimamente resulta que los que más escándalos parecen tener están en el centro izquierda o en la izquierda. ¿Yo qué quiere que le haga? Eso ya es cuestión de cada uno. Pues resulta que ha emprendido una campaña contra nosotros simple y llanamente porque yo creo que eso le fastidia a algunos de sus contactos, a algunos de los partidos que lo abanderan, a algunos de los partidos que lo utilizan como un títere. Y ha salido en defensa suya. ¿Le importa algo lo que sea la razón? Nada. ¿Le importa algo estar defendiendo a un señor Pablo Iglesias que aseguró que nunca se vía de Vallecas, que es que él estaba ligado emocionalmente a esa gente porque tenía muy poco dinero, que es que abanderaba la juventud sin futuro y en cuanto se ha convertido en una persona con recursos y con mucho dinero, ha pegado un corte de mangas a todo lo anterior, ha hecho un alarde de jeta y literalmente se ha ido a vivir al mejor sitio que conoce, por muy caro que fuese. Bueno, pues no le importa nada, ni a Risto que sigue, ni a Pablo Iglesias, ni a ninguno de ellos. O sea, Carlos, cuando este tipo evaristo dice que sois unos intoxicadores, ¿tú qué le dirías? Bueno, yo lo que le diría es lo primero que aprenda a tener un poco de respeto por el periodismo, que no sabe ni lo que es. Dos, que aprenda a respetar una cosa que se llama libertad. A esta gente se le llena sistemáticamente la boca repartiendo carnes de demócrata, hablando de democracia, intentando dar lecciones de lo que es libertad de expresión cuando determinados raperos piden poner, yo qué sé, explosivos en un coche, lo digo no por él, que yo creo que él no lo dijo, pero muchos de los que él ha entrevistado han estado defendiendo a raperos que han pedido literalmente poner bombas a la gente del PP, o sea, bombas a los peperos, bombas a la gente del PSOE, oye, y eso ellos lo han defendido como libertad de expresión. Ahora, cuando resulta que un medio de comunicación le toca la cara a determinada gente que comparten con ellos, o que son sus fuentes, o que les alimentan, o que están ligados económicamente a ellos, automáticamente saltan como resortes. Es una cosa maravillosa, con lo cual deben tener los principios, pues no sé yo, pero desde luego muy escondidos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Nos vemos mañana aquí en Distrito de Televisión con España Cuestas a las 22 horas. Venga, un abrazo. Un abrazo, Carlos.